La gran escasez de agua en la zona serrana por la falta de lluvias ha provocado que productores y ganaderos tengan pérdidas considerables en la producción en productos básicos locales como maíz, frijol y calabaza, así como también en el ámbito ganadero, ya que mencionó Ubaldo Martínez, delegado de Tancoyol, municipio de Jalpan de Serra, que han muerto por falta de alimento más de 120 cabezas de ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado les han reportado, por ejemplo, fallecidas desde abril hasta la fecha? Mira, tenemos alrededor de unas 120. Por ahí los productores me van a pasar una lista de animales para tener un reporte exacto. Yo ya más adelante, pues al que me pida una opinión, vamos a decir cuántos animales hay aquí exactamente. Esa lista de animales se la vamos a entregar a la Unión y vamos a ir a la ASADER, a la Secretaría de Desarrollo Rural, a ver qué pueden hacer con nosotros. Y tenemos también la venta de animales muy barato, ya que tiene 8 o 10 cabezas, ha optado por venderlo totalmente todos sus animalitos, porque compran el agua, compran el forraje. Asimismo, el secretario de la ganadera de Valle Verde, Mario Rubio Pérez, señaló que en su delegación se han reportado muertas alrededor de 70 cabezas de ganado por falta de pastura y alimentos. Muchos animales ya presentan signos de desnutrición. De 60 a 70 cabezas de ganado que tenemos el reporte en la ganadera, pero nos damos cuenta que se han muerto más. ¿Pero es por esta situación de hambre? ¿De que no hay pacas? ¿De que no hay agua? Sí, se les ha muerto por necesidad de que no tienen comida y los animales, como andan en agostaderos, se suben arriba de las piedras y se caen. Abundio Maldonado Chávez, pequeño productor de ganado de la comunidad de Sollapilca, mencionó que no hay agua, pero tampoco pastura por la falta de cosechas. De esta manera, las pacas, además, son escasas y caras. La pastura, en cuanto nos traen un camioncito por ahí de pacas, un troque o lo que sea, en cuanto llega, así como llega, se desocupa. Si a tonta uno no alcanza para nada ni para mí de eso de pacas. Ahora, como vuelvo a lo mismo, está cara la pastura, está cara, para nosotros es cara. Y entonces, pues no, pues, los animales están de planos de caídas, toros sementales, becerros, vacas paridas, vacas de cría, están a la traza. Informo para Noticias RTQ, Pedro Sierra.